¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros homelos de la lateral. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Bet Flores y ahora sí, que ruede el video en este universo de cracks. Perfecto, mas sí amigos, la decisión de Messi sobre su futuro es inminente. Según se pudo saber, el argentino, tal como anunció su padre en un comunicado, quiere decidir su futuro en cuestión de pocos días. Su contrato con el equipo parisino termina el 30 de junio, la temporada toca a su fin y ya ganó la liga con el equipo de Galtier. Sí, la hora de la verdad llegó. Toda la argentina quiere el regreso de Messi, la hinchada culé quiere el regreso de Messi, pero sobre todo Xavi Hernández, la persona que más ha apretado desde que regresó al Barcelona para que Lionel vuelva a vestir la camiseta blaugrana. El DT ha seguido insistiendo en los beneficios que supondría tener al argentino en su equipo y esto dijo en una entrevista el día de ayer. No hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente y yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda que nos va a ayudar. ¿Qué te aportaría Messi? Te aportaría talento. Último pase, balón parado, goles. Y Leo podría jugar en varias posiciones, en varias posiciones. De falso nueve, de extremo, de interior, incluso en la base viniendo para hacer último pase. Leo se ha convertido en un casi medio centrocampista, pero depende de él, depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo, no hay ninguna duda. Voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario. Es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo. Es difícil, ¿no? No sé qué dudas podría tener, ¿no? Quizá pues que ya es otro proyecto, ¿no? Que futbolistas importantes y de muy buena relación para Leo, como Busi y Jordi, pues se marchan. No lo sé, no estoy en su cabeza. De alguna manera yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna. Te digo que depende básicamente de su decisión personal. En ese orden de ideas, hermanito, Jorge Messi, el padre y manager de Lionel, se puso en contacto con la Liga el día de hoy para conocer los detalles del plan del Barcelona. Hay cierta desconfianza, hay cierta preocupación. Pues según los Messi, el Barcelona no ha sido totalmente claro con la propuesta que le envió a la Liga. Una situación que por supuesto decepciona al mismo Leo Messi. Porque bueno, si su padre desconfía en el plan de viabilidad presentado por el Barcelona, que cree que el Barça no dice la verdad. Pues de alguna manera se podría decir que iniciaron con el pie izquierdo el plan de renovación de la pulga. Lo que sí se sabe es que la Liga mañana tendrá una reunión interna muy importante para discutir el plan de viabilidad del equipo de Laporta. Todas estas incertidumbres, todas estas dudas hicieron que Lionel Messi se marchara el día de hoy. Aquí lo vemos en el aeropuerto de Barcelona. Un tanto decepcionado, cabizbajo, por toda la situación que encontró. Leo, por favor, 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 Leo. Leo, todo el mundo pide tu vuelta. Vuelves al Barça, Leo. Leo, todo el mundo pide tu vuelta. No olviden quedarse hasta el final del video para conocer la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo, Alda. Hoy en la Liga se ha recibido la llamada de Jorge Messi. El papá de Leo Messi se ha puesto en comunicación con la Liga para conocer los detalles de primera mano de todo lo que está pasando con ese plan de viabilidad del Barça. Jorge Messi quiere saber la realidad. Tienen la sensación de que hay algunas cosas que no cuadran, que hay versiones contradictorias. Ha insistido que están nerviosos por estas versiones contradictorias y que no quieren esperar mucho más. Mañana a las 10, reunión definitiva. Reunión que, evidentemente, ya estaría prevista o no, pero que acentúa la llamada de Jorge Messi durante el día de hoy en esa comunicación con la Liga. Y el staff, Xavi, continúan pensando a esta hora de la noche que el acuerdo se acabará cerrando. El caos es importante y quiero que la película quede claro. En la Junta, dudas. En el staff, no hay casi dudas. La Liga, con esos 40 millones desfalcados ahí de ese plan de viabilidad. Papá Messi llamando y la Liga convocando mañana a la reunión. Ambuli, que favor. Que diema, Cataluña. Así están las cosas. Así os las hemos contado. Desde el Spotify Camp Nou a las 10 y 38. Y hablando de transferencias y renovaciones, el gato Karim Benzema tiene una oferta exquisita desde Arabia. Que sí, que sí. En las últimas horas, Florentino Pérez y Karim se reunieron y el presidente habría escuchado de la propia boca del futbolista la oferta que tiene y que posiblemente la vaya a aceptar. Y es que la oferta es contundente, 200 millones de dólares por año, contrato de dos temporadas, embajador de Arabia para el Mundial 2023, sesión absoluta de los derechos de imagen e influencia en el armado del equipo. Esto, según informan distintos medios franceses y españoles. Una propuesta, la verdad, muy difícil de rechazar, ¿eh? Bueno, lo primero que me dicen es que intentan persuadir a Benzema a través de una frase. Antes. Te queremos convertir en un ícono. O sea, quieren que se convierta la bandera del fútbol saudí junto a Cristiano Ronaldo. Y además le aseguran que de aquí hasta el supuesto mundial que podría tener Arabia Saudí, las intenciones son de recoger o de firmar a muchísimas estrellas de nivel mundial para convertir la liga saudí en una liga de las estrellas. Amigos, estoy de regreso y les traigo la respuesta a la trivía. Les recuerdo otra vez la pregunta. ¿En qué año llegó Jack Grealish al Manchester City? Cracks y la respuesta correcta es la opción C. El 5 de agosto del 2021 se hizo oficial su fichaje por el Manchester City firmando un contrato hasta el año 2027. Al día siguiente, el entrenador Pep Guardiola confirmó que el precio del fichaje había sido de 100 millones de libras, lo que lo convertiría en el traspaso más caro en el fútbol británico de la temporada 2021-2022. Marca que sería superada en 2023 con el fichaje de Enzo Fernández al Chelsea. Grealish debutó a los dos días de llegar en la Community Shield. Jack desequilibra con sus regates, arrastra marcas hacia su costado liberando la otra banda, desquicia a los rivales con sus conducciones, brinda pausa cuando el partido lo pide y además está aportando una barbaridad en faceta defensiva. Por supuesto que le encanta marcar goles y asistir, pero también entendió que su equipo necesitaba de su sacrificio. Mientras él desgasta, otros pegan. Y con ese espíritu grupal y mentalidad colectiva, se abrió un hueco en el cuadro que mejor juega en todo el mundo. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta y recuerden que pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos aquí en pantalla. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video.